Tremendo, ¿vale? Tremendo O sea, me espero algo tremendo Así que nada, vamos a darle, si me veis con la camiseta de ayer Obviamente estoy en casa todo el día Pues se me ha olvidado cambiarme de camiseta Es una cosa que tú dices, bueno, normal Pero bueno, espero que os guste el videito Espero que sigáis dando el apoyo que le estoy dando Que es increíble, gente, es increíble Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nada, si eres nuevo te animo a suscribirte Te animo a darle like, te animo a ir a darle a fuego A mis redes sociales que están aquí abajo, ¿vale? Tanto Twitter, como Insta, como Facebook Y también ten en cuenta que tienes un correíto Por si tú haces canciones y tú haces tu música Tienes un correíto y en mi sección de Reaccionando a vosotros, Reaccionando a subs Estaréis dentro, ¿vale? Así que nada Vamos a darle Si yo me vuelvo loco por ti Y tú te vuelves loca por mí Esto es duro, ¿vale? Vamos a ver Es que es eso Es en plan Te hice una realidad muy dura Sechito sabe lo que hace O sea, Sechito tiene el puto toque Eso os lo digo Sechito ahora mismo está muy alto, ¿vale? O sea, a mí me comenté Sechito en un vídeo y digo Mira, perdona No, vamos Por cierto, recordad que tenéis un canal Un canal, un vídeo En mi canal, suyo Yo hablando con él por teléfono, ¿vale? Es un videazo De hecho creo que lo tengo de trailer del canal O a lo mejor lo cambié por una de mis canciones Pero bueno Tú me buscas He hablado con Sech por teléfono Y seguramente te saque Te saque mi vídeo, ¿vale? Es muy Pero que muy bueno Bueno, el rollo del vídeo Ya lo cuento en el rollo del vídeo Pero Es tremendo, así lo digo Romeo, o sea Romeo, sí Romeo Santos Iba a decir Romeo queda raro Romeo Santos No sé cómo lo queráis llamar Literalmente Es como Anteriormente yo creo que lo he petado un montón Ahora no lo he visto casi nunca En serio No lo he visto casi nunca Pero Yo creo que en esta canción Le va a meter duro Pero No sé si se dedicaba más al tema bachateo O sea Se dedicaba antes más al tema bachateo No sé qué hace en este remix Pero quiero ver cómo la pega Así que quiero ver cómo la pega Vamos a verlo Esto es una cosa muy random Esto es una cosa muy random Así os lo digo En plan Qué cojones A ver, a ver, a ver Ha empezado a hablar Arcángel o una tía Porque como Arcángel Tiene una voz tan aguda Que parece una tía Me queda súper roto O sea, os lo digo Roto Y ahora entra una parte de Romeo Como que le va mucho el tono No, no era Arcángel Era la tía hablando Pero fua Cómo canta Arcángel, tío Cómo le pega esta canción a Arcángel Creo que ha hecho nueva parte a Arcángel, eh Creo que no repiten partes Que eso es lo que está guapo en un remix No repiten partes Vamos a ver Vale, nueva parte de Arcángel Es lo que creo que viene ahora, ¿vale? Es que en sí la canción Creo que tiene 300 millones de visitas O sea 300 millones de visitas Es una locura Así os lo digo Es una puñetera locura Es increíble Cómo la pegan estos dos Es un junte que no se esperaba nadie Y de pronto dice Pues salimos Y ya está Increíble Romeo Santos, oro ¿Qué? ¿Qué? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas No vas a volver Vale, vale Me mola Me mola Porque ha entrado No me esperaba esto para nada O sea Normalmente estribillo Siempre lo hace en la de la principal Pero ahora se ha entrado otra vez Romeo Santos Guay Guay Me mola Ya sabéis que todo lo que tenga que ver Con no menos pero Me encanta Me encanta Porque normalmente sé que Viene Pam, estribillo Venga la parte de uno La parte de otro Estribillo otra vez No, me mola Porque como que entran cosas Que no me esperan Y me mola Habéis visto a seis por detrás Tío Dando su bailecito Tío Es que me encanta Son cosas que no me espero Y yo digo Ole Ole Tu guabino Niño En realidad es que ¿Vale? Porque explica una realidad Que pasa ¿Vale? Y luego Nos lo hace con tantos ritmos Que me engancha muchísimo O sea Es lo que más mola En sí de la música ¿Vale? Es capaz de explicarte Una realidad Que ha pasado A X personas De manera Que te divierte Escuchándola ¿Vale? Es como si un colega Te cuente una historia Pero te la cantas O sea Mola mucho Eso es la música De general para mí Si borracha Me confesaste Que él no te va a hacer Tú le calientas la comida Pero él no te sabe Cómo Si pruebas No vas a volver No Dice Ese que hace Pinchándose Por favor Ayuda Es que Son cosas Que tú dices Y ahí lo ves ¿Sabes? Lo ves que empezó De la nada Luego tiró otro trago Y cuando tira otro trago Pues dice Adiós Y ya está Bueno Publicó un álbum Que es el de Boomerang Que creo que dentro De Boomerang Está otro trago Y es muy bueno O sea El álbum es Excelente Así os lo digo Acabo de pillar El sentido Del videoclip O sea Son como Si fuesen En su cabeza Lo que ella está pensando Cuando está con el tío ¿Vale? O sea Habéis visto Que ha entrado Arcángel Cuando ella estaba En el bar Con el tío Ha entrado Romeo Santos Al lado Cuando estaba En la cama Y ha entrado Este cuando se está Tantuando O sea Me mola Eso es como Lo que piensa ella ¿No? ¿Quién es el mejor En esto? I'ma let my baby boy Remind you Who's the king Me acabo de quedar loco Me acabo de quedar crazy Es hora de que Gotham Conozca a las aves de presa Vamos a darle el siguiente vídeo ¿Vale? Tenemos un montón Un montón Un montón de videitos Ahora mismo Que grabar ¿Vale? Va a haber un montón De vídeos hoy Así que nada Espero que sigáis dándole duro Espero que nada Que os molen los videitos Sobre todo que le deis Ese like Y esa suscripción Y nada chavales Vamos a darle a fuego Ya sabéis que estoy a fuego Y bueno Para la gente Que se queda hasta aquí Básicamente Actualización del PC Me llegaría mañana ¿Vale? Mañana se supone Que me tiene que llegar El ordenador Y empezaríamos con los directitos ¿Vale? Lo probaré Lo configuraré Y entonces el domingo Empezaremos con el directito Y nada chavales Sobre todo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Muchísimas gracias Por estar un día más aquí Y nada Suscripciones Like Activa la campanita Que es súper importante Para que os interese Cuando subo todos Todos los videitos Y nada Nos vemos en un próximo video Gente Chao Activa la campanita